Hace un par de meses en este programa hablábamos sobre lo que significaba el recorte en base a una auditoría que se venía realizando en lo que era el otorgamiento de los medicamentos oncológicos en Argentina. Sobre todo tomamos en el tema de adultos, hablamos de varias personas que lamentablemente como consecuencia de, vamos a decirlo así, entre otras cosas, la demora en acceder a su medicación, lamentablemente había perdido la vida, fuimos además muy precavidos en marcar la diferencia de decir esto no es un asesinato, no, no, tampoco nos animamos a decir abandono de personas, decíamos el Estado no puede seguir demorando la entrega de medicamentos simplemente porque los tratamientos no se pueden demorar, sobre todo cuando hablamos de oncología. Acá en Santa Fe hace muchísimos años que la Fundación Mateo Esquivo lleva adelante una obra que es maravillosa, hace muchos años en Santa Fe, les cuento, no se atendía el cáncer infantil. Y fue como consecuencia de la partida de Mateo que Diego Esquivo, que su mamá después de haber hecho un peregrinar por todo Buenos Aires y donde bueno lamentablemente la medicina lo encontró a la vuelta, a Mateo decidieron hacer lo que hace mucha gente, convertir el dolor en amor. Y empezó la Fundación Mateo Esquivo, empezó golpeándose puertas, empezó con la fuerza de Diego, con la gente del Hospital de Niños que actuaron realmente de manera mancomunada, codo a codo durante tantos años y hoy el tratamiento oncológico para los niños en Santa Fe es una realidad y la Fundación Mateo Esquivo tiene una sede maravillosa, hermosa, que la vamos a mostrar hoy también porque creo que es importante y muy importante y nos va a cambiar un poquitito este ánimo enrarecido que tenemos hoy. Está con nosotros Lu Persoglia, que es una amiga además, es la directora de la Fundación Mateo Esquivo. Lu, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me quedé corto seguramente en la introducción, pero bueno, también me emociona mucho. La Fundación para mí es, bueno, es un montón de cosas, la Fundación Mateo Esquivo. Es tal vez el primer contacto. Es tu casa también. ¿Eh? Es mi casa. Es mi casa porque sos parte. Es mi casa también. Sos parte desde hace muchos años. Y bueno, y la verdad que uno que la ha visto crecer, Lu, y hoy te hicimos este mangazo que lo gestionaste con Sol, de ponerle imagen, porque me dijiste algo que me dejó así movilizado hoy. Me dijiste, no creas que todo el mundo en Santa Fe sabe lo que hace la Fundación Mateo Esquivo. Laurita me dice que sí con la cara. Exacto. ¿Usted cree que no? Que tenemos que mostrar más. No hay que darlo por eso. Yo creo que sí, que esa es una buena pregunta para... Tal vez simple, pero ¿qué hace la Fundación Mateo Esquivo? Justamente porque podemos, en todo caso, haberla escuchado, los que por ahí no vivimos una situación ni cercana ni propia, pero realmente no sabemos en profundidad qué es lo que se hace en esta Fundación. Creo que es una buena pregunta para empezar, Lu. ¿Cómo estás? Laura, te habla. Hola, Laura. Un gusto. Bueno, a todos en la mesa. Nosotros lo que hacemos a diario es, primero, recibir a las familias que acaban de ser diagnosticadas con, lamentablemente, una patología que le toca a nuestros niños, que es el cáncer infantil. Y ahí es donde arranca nuestra función, gracias también al Hospital de Niños, que nos ha dejado todos estos años poder colaborar con esto. Nosotros lo hacemos desde la parte de psicología y también desde la parte social. Acompañamos a las familias, brindándoles, por suerte, desde el 2014, que tenemos la sede de alojamiento, un lugar para que ellos puedan estar. Y siempre buscando y tratando que las familias, y sobre todo esos peques, que lamentablemente tienen que pasar por esta situación, tengan como hogar. Y siempre tratamos que sea ameno, que sea un lugar divertido, que a ellos les genere paz. Y poder brindarles todo lo que necesitan para ser niños, que eso es lo que son. Y después, también colaboramos en el hospital con todo lo que se pueda, desde becas para capacitaciones en los enfermeros y profesionales, la parte de mantenimiento, o lo que haga falta en infraestructura también. Tratamos de capacitar tanto al público en general, y es una forma de decir, porque nunca sabemos si nos puede tocar. El cáncer infantil no tiene prevención, lo único que tenemos es el diagnóstico precoz. Entonces, bueno, es tratar de comunicarle a la gente y enseñarle de a poquito cuáles son algunas alertas, cuándo tengo que ir al pediatra, y demás cosas como para que no pase un tiempo demasiado extenso y el niño pueda ser diagnosticado correctamente. Dijiste algo que me parece sumamente esclarecedor, Lu, cuando las familias son diagnosticadas. Porque hay que entender que en el caso de las niñas y de los niños, no es solamente el que recibe el diagnóstico. Es una familia entera que se moviliza. Se me vienen a la mente decenas de casos, porque la Fundación no actúa solamente en Santa Fe, Santa Fe Capital. La Fundación Esquivo es referencia del centro norte provincial y pasa incluso a los límites de la provincia de Santa Fe. Han recibido gente de Los Amores, gente de Chaco, gente, bueno, de donde se imaginen. Con lo cual, además de esta doble distinción que ha marcado lo que hace a nivel médico, el Hospital de Niños, que recorremos, tiene salas de última generación financiadas gracias a la Fundación Esquivo. Hay que decirlo. Alguien dijo una vez, es como medio hospital privatizado. No sé si medio hospital privatizado, pero gracias a la Fundación Mateo Esquivo tenemos excelencia en atención oncológica en el Hospital de Niños. Sí, Lucía, hablabas de que se encargan mucho de que el niño no deje de ser niño. ¿Cómo lo mantienen conectado a esas infancias, más allá del diagnóstico que puedan tener? Y desde el acompañamiento nosotros, por suerte, tenemos la única psicóloga pediátrica que tiene la provincia, que es Lucila Boncompagni. Lucila hace un trabajo enorme y espectacular. Junto, tengo que remarcar y sigo con lo que me preguntás, pero la verdad que tenemos un equipo profesional en el Hospital de Niños en Oncología, que no tenemos que envidiarle al Garraham a nadie. Hay cuestiones que sí deben ser derivadas, pero otras la verdad es que se lo digo a la gente para que cuando pase lamentablemente por esta situación lo haga con seguridad, de que el profesional que lo atiende en el Hospital de Niños es excelente y está en el nivel más alto de la formación y se formó también en el Garraham. Así que en eso no quería dejar pasarlo y olvidarme. Hay de esos, hay esos grandes profesionales. Igual Sol te dio pie a que empieces a caminar por la Fundación Luz. Y te muestres ese lugar de juegos maravilloso, ese Zoom que tenés ahí. Que genera mucha intriga. Quiero sí decir una cosa, esto en torno de chiste, podemos sacar de los grandes profesionales al señor Federico Mani. Yo lo quiero sacar de ahí, lo quiero sacar de ahí porque... No, 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 tampoco es cuestión de regalarle... A ver chicos, lo que se preparan estos médicos, miren el hermoso Zoom de la Fundación Esquivo donde no falta nada. Ahí estuvo una vez Narla Lépez cocinando. Sí, bueno, a ver si llego a la cocina. Perdón, la desproliquea. Por favor, estamos recorriendo, recordemos que está... Encima voy con compu. No, 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 está hermoso. Con la compu está. Lu, para recordar a la gente, ¿dónde está ubicada la sede física? Nosotros estamos en calle Salta 4201 atrás del Hospital de Niños. Exacto, exactamente. Al lado de, para que se ubique, de la casita de las madres. Acá también. Ahí está, hay gente. ¿Alguien está ahí? Ah, mirá. ¿Cómo? Mirá, mirá las chicas. Tenemos mamás, papás, tenemos de todo. Es hermoso. Está en nuestra cocina donde estuvo Narla Lépez. Acá tenemos sus manos. Ahí está, mirá. Dejó las manos plasmadas. Sí, sí, sí. Así que, bueno, este es un poquito de nuestra casa, de nuestra diaria. Los chicos pasan por acá muchas horas. Y, bueno, para nosotros es fundamental, como les decía, que ellos tengan un lugar, un lugar para seguir dentro de esta pregunta que me hacías. Sí. Les damos todo lo que sea en comodidad, por ejemplo, para que ellos sigan con Escuela Hospitalaria. Y puedan, si se puede ver, tratamos de recrear de alguna forma el pizarrón. El aula. El aula, que ellos puedan tener un poquito de la escuela también acá. Que puedan continuar con el juego. Tenemos la gente de la FIC que viene a hacer las pasantías de terapia ocupacional. Así que las chicas suman un montón y hacen a diario que los chicos jueguen, que se diviertan, que se distraigan. La verdad es que para nosotros es súper importante. Y, Lu, quería preguntarte cómo es el acompañamiento más con la familia, no sé, con los papás, con los tutores. No me, no, trato de empatizar e imaginarme, ¿no? Atravesar una situación así, ni hablar si no sos de la ciudad. Por ejemplo, si venís de fuera de la ciudad, de repente todo nuevo, con una patología nueva que tal vez no conoces mucho. ¿Cuáles son por ahí las primeras inquietudes que se vuelcan por parte de las familias hacia ustedes? No sé, los primeros miedos. Y también preguntarte qué consejo por ahí darías si a cualquiera de nuestros oyentes o a nosotros mismos nos toca, la vida nos sorprende y nos toca atravesar por una situación así, ¿no? Te tenés que acompañar. Sí, es difícil, siempre hay que esperar también a que la familia tenga ese momento de tranquilidad y de paz para poder llevar adelante este diagnóstico que muchas veces entran por la guardia, por alguna cuestión en particular y no vuelven a sus casas. Entonces, bueno, es el acompañar desde lo psicológico, yo creo que nuestro primer acompañamiento es desde el afecto, que creo que siempre la parte humana es la más importante, el escuchar, el ver que necesita esa familia. Todas las familias son distintas, todas las familias pasan por un momento distinto cuando tienen ese diagnóstico. Entonces, es ver cuál es la situación en particular, ver en qué podemos ayudar capaz en resolver esa otra situación, que a ellos por ahí la parte económica, la parte de dónde dejan su otro hijo, si con la abuela, si con esto. Por suerte, hace dos años se cuenta con la ley de oncopediatría y tienen una asignación. No hace falta, como en otras situaciones o en otros momentos, que al niño se lo diagnostique como discapacitado, porque en otros momentos la familia lo ha tenido que hacer por necesidad, porque no pueden pagar los pasajes, porque no son de Santa Fe o porque son de Santa Fe mismo y realmente no pueden abordar esas situaciones. Entonces, bueno, ahora contamos por suerte con eso que es súper importante, no discapacitar a un niño que en realidad está pasando por una enfermedad. Entonces, hay tantas situaciones. Hay tantas. Lu, y todo muy lindo, quienes conocemos, sabemos que estamos hablando, y ahora la gente lo está conociendo mucho más, estamos hablando de primer nivel, primer nivel de atención, a ver, de calidad, de excelencia. Pero también hay que explicar que esto no es, a ver, para la gente es completamente gratis. Es, repito, completamente gratis, ¿sí? Para las familias y para los niños. El tema es la movida que tiene que hacer la fundación. Eso, sí. ¿Sabes lo que es, no? Ustedes se imaginan... Costearlo económicamente es necesario, digo. Costear esto. Lu, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo invitamos al santafesino a poder colaborar? Bueno, nosotros en este momento nos encontramos, tenemos dos acciones puntuales... A ver... Que generamos anualmente, que una es el bingo de la fundación. El bingo lo vamos a hacer la semana que viene, el 13 de junio, a las 20 y 30 horas en Ríos de Gula. Y bueno, es principalmente para esto, para juntar fondos, para poder sostener la sede de alojamiento, para poder seguir capacitando a los profesionales, para poder seguir capacitando a las personas y llegando con la medicina rural, con RCP, a todo lo que es el centro norte de la provincia, que es súper importante. Son cosas que a veces no tenemos en cuenta, pero hay gente que realmente trabaja con un estetoscopio. Y solo eso. Entonces, bueno, siempre tenemos el bingo y a fin de año tenemos la cena de gala que también nos caracteriza. Son las formas para colaborar y también, bueno, el que quiera sumarse totalmente invitado a sumarse como socio a través de o transferencias o tarjeta de crédito, que lo pueden hacer mensualmente o cuando puedan. Siempre tienen que saber que es posible con un poquito. Eso te iba a decir. Porque todo suma. Todo suma. A ver, obviamente vamos a estar en el evento solidario. Bueno, yo voy a dar el monto porque por ahí la gente tiene que saberlo. Y el monto de este evento, que es una cena muy linda, cena, bebida y postre, con cartones para tres bingos. Esto sale 30 mil pesos. Y digo, parece un montón de plata y en realidad hoy no es mucho, ya que a todos, sobre todo nuestros oyentes libertarios acá, que nos dicen que no es mucha plata, dos pizzas. Bueno, esta es una linda manera de colaborar. Se puede pagar incluso con tarjeta de crédito, en tres cuotas sin interés. Y si adquirís más de una, tenés la posibilidad de ampliar la cantidad de cuotas, lo cual es fantástico. ¿Y sabés lo más lindo de esto? Que además va a tener dos sorteos adicionales. Lo lindo es que sabés para dónde va. Lo lindo es que es una nueva, una forma material de decir, bueno, listo, está acá. Esto está acá y difícil hoy, Lu, más allá de ideologías y demás, no decir, sé que el pequeño aporte que hago le cambia la vida a un niño, a una niña y a sus familias. Así que, contá con nosotros desde acá hasta el día del evento, que va a ser el jueves 13 de junio a las 20 y 30 horas, allí en Ríos de Gula, que siempre, siempre, quiero decir, están colaborando con la Fundación y eso está buenísimo, ahí en el Tique 2. Así que lo vamos a leer, Solcito, ¿te parece? Sí. Todos los días de acá, Laurita, nos comprometemos hasta el 13 de junio. Por supuesto. Un pequeño, un pequeño. Con la Fundación. Lu, te mando un beso porque no me quiere emocionar, sabés que yo soy de la grima fácil enseguida. Y nada. No, igual no llorando nunca. No, no, ya está suficiente, me la paso llorando. Gracias por todo lo que haces. Gracias a Diego, gracias a todas las chicas, a Juani, que es un amigo. Nada, vamos a estar acá, ahí estamos y estaremos, siempre. Bueno, muchas gracias. Realmente para nosotros es súper importante estos momentos y que nos tengan en cuenta y presente. La Fundación realmente es algo increíble. Yo estoy hace tres años nada más, pero creo que ya la hice parte de mí y es un lugar que realmente necesita ayuda diaria, que los invito a todos a sumarse. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos dónde poner eso, que tenemos ganas de colaborar porque no conocemos. Los invito a venir, no hay ningún problema, los recibimos, les contamos, les mostramos. Lo importante es que les podemos mostrar lo que hacemos. Para nosotros eso, la transparencia y el poder seguir adelante es un montón. Y siempre buscamos llegar a niveles internacionales y es lo que estamos haciendo actualmente, trabajando mucho por eso. Y principalmente por nuestros niños, el cáncer infantil nunca sabés cuándo te puede tocar. Entonces esperemos que nunca, pero bueno, hay que trabajar para que los porcentajes de curabilidad sean cada vez más altos. Hoy estamos en un 80% contra un 20, que es un montón, pero bueno, vamos por el 100. Vamos por el 100. Gracias, simplemente gracias, Lu. Te mando un beso grande. Besote.